Tuvero, Alarraqui y Felipe Calderón es parte de lo mismo. Anda la perra brava. Y si no me cree, ahí están las declaraciones de Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, cuyo discurso es atacar a Morena. Es más, ya no es ni siquiera atacar, es insultar a aquellos que tal vez como usted estén del lado de la transformación de México, estén del lado de esos que aprueban la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que están del lado, como usted tal vez, de esos que dicen que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente de los últimos tres que ha tenido México. No lo digo yo, lo dice el periódico El País de España. Así se expresa Alito Moreno, llamando mentirosos, llamando sinvergüenzas a esos que gobiernan, porque según él, los de Morena, el presidente, no saben gobernar. No saben robar tal vez, Don Alito, porque no me vaya a decir que los del PRI nos gobernaron muy bien. Ah, por cierto, Don Alito, para que pueda entender lo que digo, debería de buscar el nuevo libro de nuestro maestro Jesús Lemus, jaque a Peña Nieto y su imperio de la corrupción. Ayer lo lanzó aquí en Sin Censura y habla precisamente de Enriquito y sus 40 ladrones, PRIistas. Así que no me van con mamelucos. Vea y escuche. Las mujeres no me van a dejar mentir. Las mujeres saben que hoy, cuando van a LIS o a LISTE, que es responsabilidad de los gobiernos de Morena, ni siquiera ya le hacen la prueba del tamiz a los recién nacidos. No hay vacunas para el sarampión, para el tétano. No hay medicamentos. Y eso es responsabilidad de Morena. Y por eso no tenemos que decir todos los días que son unos cínicos, unos sinvergüenzas, unos mentirosos que no le cumplieron a la gente. Por eso ni un voto a Morena, ni un voto a Morena en todo Cozumel y en todo Quintana Roo. Porque el proyecto, el programa, el presente y el futuro de Quintana Roo lo representan ustedes. Con Estefanía del Mercado y con Pedro Joaquín, vamos a regresar, vamos a ganar y le vamos a servir a México. ¡Que duro a Cozumel! ¡Que duro a Cozumel! ¡Que duro a Cozumel! A ver, Don Alito, cuando grita cínico, sinvergüenzas, no se mordió la lengua. Yo pensé que la camisa era roja por el PRI, pero se me hace que se manchó de sangre, cabrón, al morderse la lengua. ¿Qué? ¡Qué poca madre! ¡En el Quintana Roo que gobernó un PRIsta como Roberto Borges hoy en el bote! Ya con eso. I rest my case, your honor. Es todo lo que tengo que decir, su señoría. En Quintana Roo. Por favor, Alito Moreno, no sea cochi y tan trompudo. Voy, voy con el maestro Zenén Seferino, déjeme en estos momentos irme a Veracruz, ya llegó con su jarana.